Por nosotros, aquí está la doctora Ruth. Quería echarte broma, quería echarte broma. Sí, sí, iba a decir un nombre inventado. ¿Cómo estás, Mirkelia Rita? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Felicitaciones a Renzo, sé que hoy está de cumpleaños. Sí, hoy está de cumpleaños mi hijo, yo no lo he comentado aún por aquí al aire, pero sí, hoy está de cumpleaños mi hijo, pero no quiero decir cuántos años porque nos hace viejos. Claro, claro, no lo digas, no lo digas. No lo decimos, ya lo diré por allá en algún momento. Exacto. Mi querida Rita, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Vamos a un momentico quitar los comentarios para poder comenzar esta conversación. La gente, yo sé que todavía quedó con el tema anterior, pero bueno, con Rita vamos a hablar de otras cosas, otros temas que sé nos van a ayudar y de hecho ella ha preparado algo especial para hoy. Sí, mira, y ¿sabes qué? Que hace perfectamente conexión con lo que tu invitante y ahora he hecho, porque fíjate, yo quería hablar hoy de que muchas veces uno está en entornos donde las cosas no pasan ni cambian, pero que el cambio lo tienes que ejecutar tú mismo. Y yo hoy me voy a referir a nuestra querida Venezuela, no voy a entrar en polémica, menos que quitarte los comentarios, porque no voy a hablar de una Venezuela que está bien porque no está bien, pero tampoco, Sergio, nosotros podamos dejarte reconocer que hay gente, personas, empresarios, emprendedores, profesionales, que han decidido ellos generar el cambio. Y yo voy a comenzar con una frase con la que terminó Valentina Quintero, una entrevista que tú le hiciste. Tú le preguntaste qué le dices a todos nuestros compatriotas, y ella dijo, en Venezuela está todo por hacer. Entonces, lo que quería en este programa era motivar a nuestros compatriotas que están allá, algunos que nunca se han ido y han seguido remando ese mercado complejo, esos retos que ellos tienen allá que están asociados a regulaciones, a una jurisdicción extremadamente discrecional, a la matraca, a los gestores, pero así han sobrevivido. Y ellos empezaron a causar un cambio de cosas que tú oyes ahorita que hay en Venezuela y tú dices, pero cómo se produce eso en Venezuela con todas estas noticias que escuchamos. Bueno, ellos dijeron, mira, si aquí no vamos a ver más, ¿qué te digo yo? El chocolate, pues nosotros vamos a seguir produciendo chocolate con la mejor calidad en el entorno en que estamos. Entonces, mi recomendación en el programa de hoy, es lo que yo te quería decir, que ahora todos aquellos que han persistido, Sergio, y que se quedaron en Venezuela, te voy a poner un ejemplo, Alimentos Mari. Ok. Esa es una empresa que ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido. Conozco a una de sus fundadoras y sé los retos que ellos tienen. Pero fíjate qué está pasando ahorita en nuestro país, que así como vemos tu entrevistada anterior, la desgracia que es irse por esas fronteras con patriotas nuestros que deciden arriesgar su vida por un futuro más prometedor. Sin embargo, lo anoté aquí porque no quiero equivocarme, ya anunciaron empresas colombianas que están haciendo maletas rumbo a Venezuela. Mira, colombina, nutresa, aldor, superalimentos, líneas aéreas, que ya tienen la permisología y todo, Avianca, Latam y Winner. Mi mensaje para todos los que ya tienen sus negocios allá, que cuyos retos eran, Sergio, lo que te dije, las regulaciones, el funcionario, ahora van a tener competencia. Competencia porque si yo he pasado esta tormenta y sigo de pie en Venezuela con fábricas de alimentos o propuestas diferentes, te digo, la última vez que yo estuve en Venezuela, las marcas que veía no eran marcas que tú y yo conocíamos, pero eran propuestas de gente que dijo, mira, déjame ver qué puedo hacer, a lo mejor no haré la cantidad que hacía antes ni a los precios de antes, pero me voy a mantener acá, nunca han abandonado. Sin embargo, ellos causaron un cambio, ellos satisfacieron una necesidad, ellos decidieron ser protagonistas de algunas de las cosas y propuestas de valor o satisfacciones al cliente que hay ahí, pero ahora está entrando otra rama que habíamos visto disminuir en Venezuela porque tú comprabas lo que hay. Si esta es la harina que hay, tú la compras. Si este es el vuelo que hay, esperaré 10 horas, pero este es el que hay. Tengo que hacer miles de escalas y esta es la opción que yo tengo. Entonces, para esos emprendedores, yo diría, mira, atención, porque esto es como cuando no existía serio las aplicaciones que te pronostican el tiempo, hay un decir que dice, mira, si tú no miras al cielo, nunca sabrás cuándo viene la tormenta, lo que vas a sentir es chaparrón. Sean parte de ese cambio, más orientación al cliente, porque cuando nosotros los venezolanos no teníamos opciones, pues agarrábamos lo que teníamos. Pero ahorita, si el mercado se sigue aperturando como lo está haciendo, nosotros, los consumidores, que no es que tenemos mucho dinero para tomar una decisión, vamos a tener opciones en Venezuela. Y esas opciones, nuestros empresarios, emprendedores, innovadores, tienen que prepararse para eso, definitivamente. Y por eso quería hablar de causa del cambio, no esperes. O sea, disculpa que te interrumpa antes de que comiences. El tema está en que el factor de cambio lo podemos hacer cada uno de nosotros. Eso es correcto. Y cada uno de nosotros, desde el punto de vista de las elecciones que tomamos en la vida, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista empresarial. Ok. Tú te puedes quedar pasivo y decir, bueno, mira, vamos a seguir pedaleando como lo estamos haciendo, a qué hemos estado, hemos sobrevivido. A veces hay, a veces no hay. No. Pongan atención a lo que está sucediendo. Como yo les digo, pónganle el estetocopio a ese mercado, a la situación, a lo que te está pasando alrededor, en tu entorno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando que tú no estás viendo? Y alguien más ve. Porque te digo, con un país como el que tú y yo sabemos que existe, donde no hay garantía de nada, porque las cosas mejoran, pero nadie puede decir, esto es una garantía. ¿Cómo que crees tú que está motivando a estas empresas tan grandes a regresar a invertir a Venezuela? Porque algunas de ellas se fueron. Y están regresando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo que yo no estoy viendo, desde mi punto de vista, como empresario, que hago esto, que un día te digo, mira, no venga, se me acabó, esto viene hasta el mes que viene. Y me ha funcionado con todos los retos que sabemos que ellos han tenido. Entonces. ¿Ven como que hay algún potencial en lo que puede pasar en el país? Y por eso dicen, voy para allá. Ahora, corren el riesgo, quizás, te pregunto, Rita, de ser catalogados, digamos, de aprovechadores. No sé si sería la palabra correcta. Claro, mira, oportunistas, ¿verdad? Oportunistas. ¿Y cómo son las inversiones? La gente ve oportunidades. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en un evento donde conocí a algunos de los representantes diplomáticos de Guyana. Y tú dirías, wow, o sea, ¿quién va a ir para allá si eso es, bueno, pues, la guerra del más audaz? Wow. Y se está, están habiendo unas inversiones gigantescas. Porque resulta que, como dicen en Venezuela, uno no lleva chivo pa' coro. Tú, definitivamente, como inversionista, cuando ves oportunidades, ahí es donde metes tu dinero y tu capital y tu know-how para hacer crecer un mercado donde, como dijo Valentina, todo está por hacer. Y leía en estos días sobre estas inversiones que se estaban yendo a Colombia, Sergio, que la gente decía, sí, pero ¿y quién va a comprar eso? Claro, porque estamos, los sueldos no son en dólares la mayoría, aunque casi todo el mundo ahorita se lo... Bueno, pero es que eso va a cambiar. Si ellos están viendo esa oportunidad, eso tiene que cambiar, porque tú no vas a generar productos, servicios, si tú no sabes que hay alguien que los pueda comprar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahorita todos los que han estado de pie durante todos estos años? Tú y yo conocemos muchas personas. En tu campo hay un montón de gente que decidió, mira, yo sigo aquí, en el cambio empresarial, yo tengo clientes, amigos, profesionales que han seguido, y con unos negocios que tú dices, guau, te has comido, como dicen, las verdes. Bueno, ellos empezaron a generar un proceso de cambio, lo que contaba Valentina de las Posadas en Venezuela, Sergio. Quién, quién, y ella te decía que hay sitios turísticos donde ellos mismos limpian, ellos mismos ofrecen los servicios, bueno, porque tienen que de alguna manera sobrevivir. Entonces, ¿cómo tú tienes que generar ese cambio si eres una empresa en Venezuela o un emprendimiento? Yo que tú sabes tuve relación con Aerolíneas en Venezuela, yo sé de Aerolíneas que han luchado, han permanecido, siguen ahí saliendo tarde, a lo mejor no prestando los estándares. Bueno, les va a llegar competencia, ya se las anunciaron. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, empezar a revisar internamente cuál es el ajuste que tenemos que hacer. Y sobre todo, Sergio, en estos mercados que de repente se pichan y de repente crecen, tú tienes que tener una orientación clara hacia el cliente. ¿Cuál es su verdadera necesidad? ¿Qué le puedes ofrecer tú para tener ese factor diferenciador? Si yo he estado aquí apoyándote todo este tiempo, ¿qué puedo hacer distinto para que tú no te vayas con esa competencia que a lo mejor va a traer mejores aviones, o a lo mejor va a traer mejores opciones de comida, mejor empaque? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, inmediatamente hacer un ejercicio, lo que yo denomino un ejercicio disruptivo, empezarte a cuestionar cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo y cuál es la verdadera necesidad que en este entorno y en este mercado tiene mi cliente. Y si es desde el punto de vista profesional, y esta gente que está llegando va a necesitar personal, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te actualizas si has estado un poco despegado de todo lo que son, tú sabes, la parte digital, todas las herramientas que se pueden usar en empresas que funcionan, no con los retos que funcionan en nuestras empresas, en Venezuela, ¿qué debes hacer tú como profesional? Y a lo mejor si esas oportunidades crecen, ¿verdad? Y que generen otros cambios que todos nosotros deseamos, a lo mejor eso también tiene como consecuencia que no nos vemos en esa presión tan desesperada de arriesgar nuestra vida para buscar un mejor futuro. Como decía la chica que tenía la periodista, bueno, un futuro que la verdad es que después que lo traspasas no te parece tan bueno como te lo contaron. Entonces, mi razón de esto es porque esta semana he leído muchísimas cosas de cambios que están pasando, y la verdad es que uno desde lejos se pregunta, wow, algunas cosas están funcionando muy bien. Tuve la oportunidad de reunirme con dos emprendedores de Venezuela, y estaba asombrada de los niveles de venta, de lo que la gente está dispuesta a pagar por un buen servicio, y yo decía, wow, esta gente, ellos internamente decidieron, mira, yo voy a hacer esta propuesta porque aquí no hay esto, yo voy a generar el cambio que no se está dando desde arriba, yo lo puedo generar. Cada uno de nosotros, con las excogencias que tenemos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista empresarial y profesional, podemos generar ese cambio. Y les digo, mira, opciones hay muchas de actualizarse, porque ahorita nosotros, los profesionales que están en Venezuela, necesitan también invertir y actualizarse en todas las cosas que puedan. O sea, hay certificaciones, hay, como hemos dicho en otras oportunidades, plataformas online, desde donde quiera que estás. Ahorita mismo la plataforma que tú conoces y yo conocemos en Miami Emprendedores, tiene una certificación de emprendimiento digital. O sea, ¿cómo hago yo para emprender y usar todas estas capacidades que hay en redes sociales, en internet, para yo hacer crecer mi negocio? Y son accesibles, lo hemos dicho, son cursos que tú puedes tomar para actualizarte. Ahora ese cambio lo estás generando tú de adentro, preparándote, invirtiendo, mirando hacia adentro en tus organizaciones y decidiendo, guau, esto viene, la tormenta viene. No voy a dejar que el chaparrón de agua me caiga y yo no tener paraguas. Me recuerda esta conversación que estamos teniendo ahorita, una que tuve reciente con Vladimir, mi colega Vladimir Kislinger, que me decía que, bueno, que las cosas en Venezuela se están dando a pesar de, a pesar de lo que hace o no el régimen, de que haya o no elecciones, de que esté o no la oposición o surja o no. O sea, a pesar de todos los obstáculos, pues la gente decidió cambiar. A mí me parece, pues, claro, yo lo aplaudo, por supuesto. Ojo, aquí quiero decir con esto que todo está mejor, pero tú puedes hacer que eso cambie. Eso es correcto, serio, eso es correcto. Y fíjate, qué bueno que traes eso a la conversación, porque es verdad, está sucediendo a pesar de, y si yo, desde donde estoy, desde Mochima, desde Chichiribichi, yo puedo causar ese cambio, que además tiene un impacto en mi familia, en mi comunidad, en el que contrato, porque creció mi negocio. Nosotros lo vemos en las redes sociales, unas posadas que tú dices, guau, esta experiencia se puede vivir en mi país. No sabemos todos los detalles, porque lo estamos viendo a través de las redes sociales, sin embargo, es un esfuerzo y una decisión que ese operador de su posada dijo, basta, o sea, esto es mío, este es mi país, yo quiero que esto cambie. Los mismos pobladores limpiando las playas, limpiando, haciendo de seguridad. Es que es maravilloso, porque tú dices, nosotros, eso fue una población que dijo, mira, yo voy a seguir pedaleando. Bueno, fíjate tú, aquí hay un comentario que es muy, y lo voy a repetir porque me parece, pues, bien ajustado lo que estamos hablando. Y esta persona considera que es irresponsable decir que Venezuela está bien, cuando no hay Estado de Derecho. Eso es correcto. Tienes razón, o sea, totalmente, tienes razón, no hay Estado de Derecho, no hay una seguridad jurídica, y precisamente por eso es que creo que es hacia donde va lo que comenta Rita, que a pesar de estos inconvenientes, en contra incluso de esa marea, pues el emprendedor, el ciudadano dice, yo voy a echarle pichón, yo voy a seguir. Eso es correcto. Aunque tengo todo esto en contra, ¿no? Y fíjate que la persona que hizo ese comentario tiene 100% la razón, que es lo que yo te decía. ¿Cuáles eran los retos, o son todavía, porque son, de los empresarios en Venezuela? Bueno, la discrecionalidad del funcionario, la matraca, no hay Estado de Derecho, como la persona lo dijo, pero también ustedes pónganse a pensar, si ese entorno, que no es que ha cambiado, eso sigue ahí, está trayendo la inversión extranjera. Es decir, la gente dice, ese es un riesgo, es un riesgo alto, pero yo lo voy a asumir. Claro. Porque la inversión, y lo que va a resultar, vale la pena. Y sé, y sé, y por eso, cuentan con mi respeto, y mi admiración, todos aquellos que siguen pedaleando, cuando tú sabes, la carretera no es lisa, ni tienes la mejor bicicleta, pero le sigues dando, y estás llegando, ¿ha tomado tiempo? Sí, ha tomado tiempo, Sergio. Yo lo vi, yo tuve muchísimos años viajando toda la semana a Venezuela, y yo lo veía. Pero también he visto esa proactividad, esa determinación de ser los protagonistas de un cambio que nuestra sociedad necesita, y que el país necesita. Esto no tiene nada que ver. Y fíjate que está totalmente alineado con la apatía que hay desde el punto de vista político. Total. Ellos siguen emprendiendo, buscando soluciones. Y leía por aquí que, mira, me encanta eso que dice Eduardo, el riesgo, pero también es una oportunidad. Claro, claro. Y como te digo, yo me senté en estos días con empresarios venezolanos, emprendedores, no tienen grandes negocios, tienen negocios pequeños, pero ¿cómo les está yendo de bien? Y yo les decía eso, mira, y el riesgo, y el día que se te presente un funcionario, y entonces, tú sabes, allá que bajaste la mula, bueno, ahorita está dando para eso. Entonces, lo importante es no desmayar. Decir, si lo que yo puedo hacer tiene un impacto positivo, y además nos hace entender a cada uno de los venezolanos que definitivamente no puede haber un cambio si el cambio no lo generamos nosotros mismos. Entender que las grandes oportunidades, las grandes fortunas, la prosperidad, la abundancia está asociada a una construcción noble, responsable, sincera, porque no es aprovecharte de ese cliente, porque aprovecharse de ese cliente va a durar poco. Sino saber que ese cambio viene asociado, como te digo, a valores que le permitan a nuestros compatriotas, a nuestra Venezuela, mejorar la calidad de vida de los que siguen ahí luchando y emprendiendo y apostando a un país que, como dice Valentina, ahorita prácticamente necesita de todo. De todo. Bueno, Rita, gracias. Gracias como siempre. Creo que ha sido hoy más bien de reflexión este programa del día de hoy. Gracias por hablar contigo. Por aquí alguien preguntaba y creo que ya Luis respondía acerca del certificado de emprendimiento digital. Sí, que dile que pueden entrar a la plataforma, al Instagram de Miami Emprendedores, así se llama, Miami Emprendedores, y ahí está toda la información. Fíjate, yo sé que estos temas desartan pasiones, ¿verdad? Porque aquí veo personas que dicen, sí, pero la gente no puede comer esto, la gente no tiene salario, todo eso es 100% verdad. Esto no es, pero créanme que la abundancia no va a venir de las limosnas que en algún momento los gobiernos nos ofrecen. La abundancia y la prosperidad a medida que crezcamos nosotros desde cualquier esquina, con cualquier emprendimiento, con cualquier negocio, con la parte profesional, aquel que le paga un poco o que no tiene trabajo va a tener una oportunidad también de crecer, porque esto impacta definitivamente a las comunidades. Pero no se detengan, porque evidentemente en los entornos más complicados hay la mayor oportunidad. los retos van a seguir, los obstáculos van a seguir, pero el norte es para allá. No, y que mayor obstáculo que ya conocemos cuál es. Aquí alguien comenta, por ejemplo, y dice, bueno, pero es que nada va a cambiar si no hay cambio político en Venezuela. Sí, es verdad, puede ser que tengas razón en el sentido de que, pero yo no puedo decir que nada va a cambiar, porque tú puedes hacer ese cambio. Es un poco lo que estamos conversando, ¿no? Entiendo perfectamente, claro, si las cosas fueran diferentes en Venezuela, si el tema político, o mejor dicho, hubiese una alternativa o una alternabilidad política, por supuesto, las cosas serían totalmente distintas y ya estuvieramos hablando de eso. Pero, si tú no generas ese cambio, si tú internamente no generas ese cambio, ¿quién lo va a esperar a que el que esté en el poder se vaya para poder hacerlo? guau, oye, cuánto tiempo hemos esperado eso y no vino. Eso es correcto. Mira, eso es lo que ha pasado. La gente estaba esperando que el cambio iba a venir de otra parte. Teníamos la esperanza de que el cambio hasta venía de aquí, ¿me entiendes? de afuera. Y resulta que, te digo, y yo los entiendo perfectamente, yo tengo familia allá, familia que tiene negocios, familia que ha seguido, que ha perseverado, familia que es profesional allá y trabaja. Y sigan, porque no sabemos si el cambio, como tú dices y dice Vladimir, a pesar de se van a dar cosas que a lo mejor por default tienen otro resultado, ¿verdad? Pero Venezuela es un gran país y los empresarios que han seguido, de verdad, mis respetos, pero alertan que viene la competencia y viene duro. Organícese y prepárese para eso porque eso es un reto más, además de todos los que ya sabemos que tienen. Así es. Rita, gracias, ¿sí? A ti, Vamos a cuadrar, por cierto, que sé que tienes por allí un 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 ¿cómo lo llaman? Un evento. Un evento, pero iba a decir otras palabras, pero bueno, no importa, con Carlitos que me pediste que te ayudara a promocionar, no lo he hecho. Sí, yo te tengo, yo te tengo monitoreado, monitoreado. Yo no lo he hecho. Es que me vas a poner ahí un letrenito, no así, bello, como tú lo haces. Pero quiero darle un poco más de impulso y de pronto, pues, esto es el ¿qué? ¿26? El 27, sábado. El 27 de agosto, podemos ese lunes antes conversar con ambos y un poco para que promocionemos el evento y hablemos de lo que se va a dar allí y bueno, podemos orientar. Digo yo, no sé, aquí sugiriendo yo temas. Claro, yo sí, claro que sí, claro que sí, seguro, lo vamos a hacer. Avísanos, ¿oíste? Bueno, un beso grande y gracias. Cuídate, hasta luego, gracias a ti siempre. Chao. Chao. Chao.